En esa zona que es la terminación de la calle Chocó, bueno, repararon todo lo que es el pavimento, levantaron el viejo y pusieron uno nuevo. Para, digamos, esa es una obra que tardó más o menos 60 días. Taparon caños de gas, que pasó por ahí una obra de gas importante para toda esta zona, sobre todo para la universidad. Y también pasaron caños de fibra óptica. Hoy en día se abre una sola mano de ese portón, de esa salida de la universidad, y es solamente para egresar del campus. Así que la comunidad tiene un lugar, por un lugar donde salir rápidamente y descongestionar lo que es este ingreso importante que es el ingreso principal a la universidad. ¿Qué horarios se están manejando en la Guardia Vieja en este nuevo egreso que se habilita ahora? De 7 de la mañana a 22 horas. Ahora, si hay algún área que necesita tener abierto ese lugar por algún evento especial, se le concede el tiempo que ellos crean conveniente. ¿Va a haber allí algún personal habilitado para el control también de la salida de los vehículos? Sí, hay personal en esa garita. A partir de estas obras, de estas garitas que vemos aquí, ¿se ha mejorado la circulación del campus, el control, la seguridad? El control, la seguridad circular dentro del campus, se mejora, pero siempre hay algo más que hacer. O sea, siempre hay que estar atento porque con la inseguridad que hay en este momento, lamentablemente hay que estar atento a todos estos movimientos de personas que son extrañas a la institución o que no corresponde, o que uno ve que vienen a cometer ilícitos o algo por el estilo. Entonces hay que estar muy atento. Entonces, de esa manera tenemos los puestos cubiertos, tenemos personal que está circulando, y bueno, hay adicionales que también están en movimiento constantemente dentro del campus, sobre todo en los horarios de mayor cantidad de gente o de alumnos que hay en la institución. ¡Gracias!